Sí, Padre. ¿Cómo debo entender correctamente, verdaderamente, teológicamente, las palabras que dijo Nuestro Señor cuando estaba en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el Salmo 32 o 32. 22, Marta. Creo que es 22. Jesús estaba orando con el Salmo. Si no es 22 al 23. 22, escuchen. Cuando estaba haciendo allí, no es que Jesús estaba, que el Padre abandonó a Jesús. No, Él era judío y los judíos oraban con los Salmos y Jesús estaba orando con los Salmos. ¿Y qué decía el Salmo? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba orando. Así como oró en el huerto de los Salimos, en la cruz también está orando. Y teológicamente está diciendo que una persona en el momento de la muerte también puede estar en oración. Ni la muerte se puede separar del Señor. Gracias, Padre. Bueno, pues. Gracias. Gracias. Gracias.